¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a Viernes de Comics Como siempre nos encontramos en nuestra locación favorita Es decir, Comics México Ubicada en Avenida Revolución número 50 Para que puedan venir y satisfacer todas sus necesidades En novelas gráficas, single issues, back issue, figuras Pop vinils, que todos amamos los pop vinils Y queremos llenarnos de estos juguetitos Y en fin, todo lo que ustedes quieran de Marvel, DC, Image, IDW, Dark Horse Cualquier editorial aquí lo pueden encontrar Tanto en inglés como en español Pero en español no tantos, nada más DC y Marvel Que es lo que está publicado en Editorial Televisa Pero bueno, el caso es que hay mucho de donde escoger Así que chequemos los lanzamientos de esta semana Para que se den una vuelta el fin Y decidan a qué cómic llevarse a casa Empecemos con Marvel Y esta semana continuamos con todo el relajo Que es Civil War 2 El gran evento que ahorita está ocupando Marvel Y que todos los tie-ins siguen avanzando Ya tenemos, se incorpora a Kingpin Este es el número uno De famoso criminal Que ha sido uno de los villanos más icónicos Y ahorita tuvo un resurgimiento A raíz de la popular serie de Netflix Con ser débil Derretado por Vincent de Nofrio Pues todo el mundo está interesado en el Kingpin Y en su personaje Entonces aquí tiene su cómic X-Men 2 Que continúa también la historia de Magneto Y por supuesto Invincible Iron Man Que ahorita también está como en medio de la polémica El señor Stark Bueno, no tanto el señor Stark Sino el personaje de Iron Man en sí Porque se acaba de anunciar Que va a ceder el manto A una chica afroamericana Lo cual pues Ha levantado algunas cejas No tanto como el famoso Hell Hydra Pero aún así Si hay cierto sector Que sigue acusando a la editorial De lo contrario del whitewashing Que sería blackwashing Supongo que todos los personajes Ahora tienen que ser morenitos Ya DC también lo hizo con Wally West Entonces es algo que Que está siendo recurrente Y vamos a ver como Como se integra esta nueva chica Al universo de Iron Man Y por el lado de Marvel Star Wars Tenemos el número 2 de Han Solo Y el número 4 de Paul Dameron Que técnicamente son el mismo personaje Al menos en el arquetipo Porque sabemos que Es este tipo de piloto rebelde Que no juega tan limpio Y es... Ahí tenemos un anuncio De los patrocinadores Que dice Marvel apesta Y a veces, a ratos La mayor parte del tiempo Pero... Ah si Es este tipo de personaje Que es el piloto encantador Pero rebelde Que no se guía por las reglas Aún así es un chico bueno de corazón Entonces si Más o menos es el mismo arquetipo Tanto Han Solo Como Paul Dameron Aunque evidentemente Están separados Por años de distancia Pero si están tristes Por el fallecimiento Fallecimiento del señor Solo Pues por lo menos Pueden seguir disfrutando De sus aventuras En el impreso Y ya por el lado Marvel no tan Civil War Tenemos Moon Knight 4 Que tengo que confesarles Es uno de mis tres personajes Favoritos de Marvel Que son Magneto Iron Man Y evidentemente El señor Moon Knight Aunque Iron Man Creo que ya lo vamos a tener Que reemplazar Porque tiene tantos cambios Que ya no es Pero bueno El punto es que Moon Knight Es uno de los héroes Más interesantes Que leer Porque tiene este trastorno De la personalidad múltiple Aparte de que por ahí Hubo un tiempo En el que estuvo poseído Por Kenshu El espíritu de la venganza Egipcio Entonces tiene muchas Muchas facetas Y siempre que sale un cómic De él Que algo cambia en su lore Entonces tienen que leerlo Yo lo estoy leyendo Y ahí vamos a hacer Algo especial Porque en lugar de darles Nada más el single issue Les voy a dar Los cuatro números Que tengo en digital Entonces va a ser Como un paquetín Ahí que vamos a armar Para ustedes Y todos saben perfectamente Quien es el autor De esta portada No hay que darle Dos ojeadas Al arte De Alex Ross Porque es muy Muy reconocido Lo hemos visto En infinidad De cómics Por ahí Kingdom Come De DC Que también es muy famoso Con su arte Marvels por supuesto Entonces siempre es agradable Ver sus portadas Y va a ser una portada Cotizada Así que apúrense Vengan rápido Por ella Porque se va a agotar Se va a agotar Así como todo el revert Que ya se ha agotado Pero bueno Ya llegaron reimpresiones El revert Pero eso lo vemos En la parte de DC Scarlet Witch Que también ya es bastante popular Gracias a la interpretación De Elizabeth Olsen The Punisher Otro de los personajes Que ahorita está teniendo Mucho éxito En todo este plano multimedia Si les interesa leer más de él Conocerlo más a fondo Pues siempre es mejor Recurrir al impreso A la historieta Porque ahí es donde vamos a ver A los personajes En su ambiente natural Aunque también se agradece La interpretación Que tuvo con John Ventral En Berntal En Daredevil Y finalmente la reimpresión Del famosísimo Steve Rogers Captain America Número 1 Que la diferencia Más palpable Con la portada anterior Es que ahora sí Ya viene acá El Hail Hydra Incluido Ya trae su globo de texto Ahí Marvel Haciendo un poco De metahumor Para burlarse De toda esta situación Que seguramente Su departamento de marketing Está muy satisfecho Porque todo el mundo habló Hubo trendings Hubo todo lo que Marvel Quería para promocionar Su cómic Pues lo logró Así que Aplausos al departamento De marketing Porque la jugada Le salió como experto Ahora vamos a checar Los lanzamientos De DC Comics Definitivamente Si no tengo mi café Esta sección No es lo mismo Así que Traeré mi termo Para la próxima Pero bueno DC También tiene lanzamientos Interesantes De hecho Por ahí viene Uno De esta serie Que Acaban Bueno no acaban de lanzar Pero Esta Resurrección De los clásicos De Hannah Barbera Que tuvo a bien DC Traer de vuelta Ya hablamos De Wacky Race Land Ya hablamos De Future Quest Que ya viene El número 2 Pero ahora Le tocaba el turno A los señores Piedra A los señores Pica piedra Encabezados por El famosísimo Pedro Y el enano Entonces Ya tenemos Flintstones Reinterpretados Con un arte Que tal vez Si saque a muchos De onda Porque se parece En absolutamente Nada A la caricatura Clásica Pero Creo que Todos tenemos Un buen recuerdo Ahí con la voz Del Tata Arbisu Que se rifaba Como los grandes Mi mentora Mi maestra De doblaje La señora Andrea Cotto Como Vilma Entonces Era un elenco Bastante sólido Y vamos a ver Que tanto le cambiaron A la historia No chavos Porque Híjole No es metirse Con el clásico Pero bueno Siempre se agradece Estas intenciones De resucitar A los personajes Que nos dieron Una infancia feliz Así que Vamos a tener Que leerlo Para conocer Exactamente De que tratan Los nuevos Pica piedra Y el otro Que les mencionaba Future Quest Parte 2 Que me gustó mucho El número 1 La verdad Fue bastante disfrutable Porque nos van a explicar Uno El origen del fantasma Del espacio Que siempre estuvo Como el misterio Y aparte Si hay una trama Hay un villano central En todo esto Que es lo que está uniendo A Johnny Quest A los herculoides Al fantasma del espacio Y si Empieza con la clásica Pelea entre héroes Antes de que se conozcan Y ya se quieran Y se aprecien Si tenemos un enfrentamiento Entre los héroes clásicos Entonces es algo Bastante divertido Ya me está saliendo Una muletilla Hombre Ya estoy diciendo Entonces muy seguido Y hablando de clásicos También tenemos Batman 66 Todos también recordamos Bueno no todos Pero los que Tuvimos un acercamiento A esta serie Pues nos reímos bastante Ahora ya Creo que la mayoría Preferimos un Batman Más oscuro Pero aún así Fue bastante divertido Bailar el batituís Ver a César Romero Con su bigotito Porque no se lo quiso quitar Entonces el único guasón Con bigote Pero estaba Estaba chistosón Ahí el entrenador De Rocky Se la rifaba Como el pingüino Antes de entrenar A Rocky Pues fue el pingüino Entonces era algo Bastante divertido Esa serie Y ahora verlo En forma de cómic Pues es bastante Bastante divertido Y Batman 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 Porque pues Él es el importante Es el que le da Los dineros A DC Entonces también tenemos Batman número 2 Ya en su serie regular Ya después del One shot Que fue Batman Reverse Número 1 Ya salió Batman 1 Y Batman 2 En esta nueva era De DC Que se promete mucho Todavía no termino De leerlo Porque me atrasé Un poquillo Porque créanme Que hay mucho Mucho que leer Afortunadamente Pero bueno Ahí está Para todos los que siguen En las aventuras Del baticaballero De la noche Pues ya Ya lo pueden Ya ven que Y no No requieren una Bad credit card Para poder comprar cómics Te invito al señor Batman Beyond Que no es Terry McGinnis Si todos pensaban Que O no están al pendiente De lo que ha sucedido Después Desde Forever Evil Después de esos eventos Tan extraños Que hubo por ahí Pues Tim Drake El tercer Robin Se quedó Como Batman del futuro Entonces tiene ahí Que convencer A Matt Matt McGinnis Que es el hermano menor De Terry Y muchas cuestiones Que pasaron ahí Con Brother Eye Y todas estas Ondas de ¿Cómo se llamaba El que coleccionabas Producer? El que escribió Azarelo Todo lo de Brother Eye Peter Sand Eso Eso mismo Donde en el futuro Esta inteligencia artificial Se había apoderado De todos los héroes Y los convirtió En androides Villanescos Entonces Cuando Tim Drake Viaja al futuro Pues Conoce ya El Brother Eye De esa época Y ahí tienen Un enfrentamiento Entonces Más o menos Eso ha ido Los primeros números Ahorita también La historia ya avanzó Y ya tiene otros tonos Pero no lo he podido leer Porque por ahí Se me perdió El 13 Pero ya lo estamos A punto de recuperar Y finalmente Justice League Rebirth El flagship title Si Batman vende mucho En individual Si Superman Siempre va a ser El prototipo Del héroe perfecto Wonder Woman Ya es La campeona De las Féminas La heroína Más reconocida Pese a que ya hay Mucha variedad En estas cuestiones Pero aún así Cuando se juntan Las titanes De DC Se junta La trinidad Y aparte Tienes a Green Lantern Tienes a Flash Tienes a Aquaman Tienes un elenco Impresionante Que se vuelve a estelar Y se espera Muchísimo de este título Desgraciadamente Pues ya no está En manos De nuestro queridísimo Job Jones Porque pues Está ocupada Arreglando El relajo Que le dejó Zack Snyder Y aparte También está metido En la serie de Flash Y muchas otras cosas Que el señor Jones Está haciendo Que está Pues ocupadillo Pero aún así A DC le ha ido muy bien Ahorita me comentaba Nuestro querido Fer Aquí de Comics México Que a nivel distribuidor Diamond les está Aconsejando Que de DC Pues se pidan Un par de números Extras para protegerse Porque se está vendiendo Como pan caliente En cambio Por el lado de Marvel Pues si Está bastante Bastante bajo Las requisiciones Que se están haciendo Porque la gente Simplemente No quiere comprar Marvel Y llegamos a la conclusión De que es básicamente Porque DC Escuchó a los fans Y después de tres años En New 52 Dijo Córtale mi chavo Vamos a hacer DC Revert Vamos a regresar Varios de los personajes Clásicos Querían a su Wall-E pelirrojo Ahí está Su Wall-E pelirrojo Maldita sea Y al lado de Marvel Tenemos un cambiadero De personajes Aquí y allá Y ahora un nuevo Inhuman Que se roba las memorias Y las duplica Entonces es todo un relajo Lo que se trae aquí Marvel Y por el lado de DC Están haciendo las cosas muy bien Por eso DC Revert Ya va en su Tercera reimpresión Entonces Pues bueno chicos Ahí está Esos son los números Esos son datos fríos Que ustedes El público A nivel Continente Está Está comprando cómics De esta manera Así que ni modo Así las cosas DC ahorita está arriba de Marvel Por lo menos en impresos Porque sabemos que en películas Pues sí Todavía Marvel le da la vuelta Así que ahora vamos a checar Lo que llegó De las editoriales independientes Y esta semana Tenemos bastante Por parte de Image Que se han rifado Con varios lanzamientos Muy interesantes Y Lejos de ser Tu tradicional cómic De superhéroe Tienen historias Muy muy alternativas Por ejemplo Tenemos Tokyo Ghost Que es el número 8 Que es en un futuro Muy futurista Por ahí más del 2080 Donde ya todo Es tecnológico Y todos son adictos A la tecnología Pero todavía queda Un refugio Sin tecnología Que es la ciudad Jardín de Tokio Entonces empieza La última batalla En contra de esta ciudad Para quitarla Porque sigue sin tener tecnología Spawn Que posiblemente sea Uno de los personajes Independientes Más famosos Creado por Todd McFarlane Y que fue el que le ayudó A cimentar Todo lo que es Image Entonces se le debe Bastante al señor Spawn Que ya le he perdido Mucho la pista Ya son 264 números Es bastante tiempo Ya ha pasado por todo Ya mató a Malevolgia Ya mató a Dios Ya mató a Satán Ya resurrección Hubo un tiempo Donde Este Al Simons Ya no era Spawn Sino que hubo Un nuevo Spawn Entonces hay un Todo un relajo Ya ahorita en esta historia Pero básicamente Lo que nos dice El sitio oficial Es que Ahorita Spawn Está tratando de lidiar Con su falta de poderes Entonces Es lo que va Pero supongo que todavía Hay una legión de fans Bastante fieles Al señor Engendro Entonces ahí lo tienen Número 264 Esta semana Discipline Que este si es un cómic Que no recomendamos Para menores Porque si es algo Bastante fuerte Tiene temáticas Muy eróticas Donde Melissa Está involucrada Con un jovenazo Que es bastante Violento Entonces es Algo pues Pesadón Para una audiencia joven Pero aún así Es una lectura Pues que se sale De lo cotidiano Vaya ¿No? Entonces si quieren Un cómic bastante adulto Lo pueden encontrar En The Discipline Y tenemos Paper Girls Número 7 Que es una historia Ubicada en 1988 En las primeras horas De Halloween De aquel año Donde cuatro chicas Que se dedican A vender periódicos Que tienen alrededor De 12 años Pues se ven involucradas En un misterio Y en una historia épica Así que Hay que leerlo Porque obviamente Hay muchos matices Hay muchas vueltas En la trama Entre Son de esos cómics Que no puedes decir mucho Porque arruinas Varias sorpresas Entonces si leanlo Es lo mejor Siempre es la recomendación Más grande Un viejo conocido A todos nosotros El señor Mark Millar Que ha hecho Infinidad de cosas La Civil War original Es de él Y aquí en este Subsello de Marvel Que es Icon Pues nos presenta Una épica de sci-fi Así que fanáticos De la ciencia ficción Dense una leída A Empress Del señor Mark Millar Finalmente tenemos Un cómic Pues Muy 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 interesante Aquí lo tenemos Que Si leen Bastante Es de Avatar Press Y ha habido Muchos comentarios Al respecto Se dice Que es El cómic Que representa Todo lo que El señor Alan Moore Había querido De esta industria No tiene anuncios Es blanco y negro Son historias de terror Tiene artistas Invitados Aquí y allá Entonces es un cómic Que por lo menos Platicado Se antoja Simplemente por La locura Innata De Alan Moore Entonces cualquier cosa Que tenga el nombre De Alan Moore Ya vale la pena Leerlo No es que lo adoremos Ni sea el dios De los cómics Pero es alguien Que se ha dedicado A escribir Y que si tiene Una mente Bastante extraña Entonces Aquí Pues bueno Se deschaveta más Y tiene este elenco Bastante interesante Así que Léanlo Denle una Una checada Porque siempre es grato Salirse de los cómics Tradicionales Si amo a Superman Si amo DC Pero encontrarse Con este tipo de historias Que rompen Es El héroe bonito Que rompen Todas estas cuestiones Que ya estamos Tan acostumbrados También refrescan Mucho Mucho Nuestros hábitos De lectura Entonces Cinema Purgatorio Para que le den una checada Y lo pueden encontrar Por supuesto Aquí en Comics México Que está en Avenida Revolución Número 50 Acerca de Metrobús Lasalle Metro Takubaya Es muy fácil de llegar Y aquí van a encontrar Todo lo que ustedes quieran Portadas variantes Regulares Single issues Back issues Comics en español Editoriales alternas Como Avatar Press Valiant Boom Studios Que ahorita están lanzando Power Rangers Por supuesto Todos los Trade Paperbacks Pop Inels Que están allá arriba Pero no se ven por el encuadre Pero luego les enseñamos Deberíamos Igual y la próxima semana Aparte de los lanzamientos Les enseñamos La tienda completa Música 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 Gracias por ver el video.